En México, los casos confirmados llegaron a superar los 17 mil. Más de 1,700 personas han muerto. Con estos números y con una economía que está estancada incluso desde antes de la pandemia, muchos mexicanos no ven un futuro muy alentador. Víctor Silva está en la Ciudad de México con testimonios que dan prueba de esto. Víctor. Julio, buenas noches. Hace apenas unas semanas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaba que casi la mitad de los mexicanos esperaba que su situación económica mejorara este año. Sin embargo, por la crisis del COVID-19, las expectativas de los mexicanos han cambiado. Para los que viven al día y de lo que da la tierra, el coronavirus les cayó como una plaga a los nopales, dice Guillermo. Ha afectado un poco la venta. Y muchos abandonan sus nopaleras, otros lo están mochando. Como un efecto dominó, el impacto económico se siente desde los campos hasta los mercados. Hay poco movimiento, es decir, no hay mucho cliente por lo mismo. Y el panorama no parece mejorar. Una reciente encuesta revela que 70% de los mexicanos teme una disminución en sus ingresos. Y un porcentaje similar piensa que algún familiar perderá su empleo en las próximas cuatro semanas. Pasamos del optimismo al pesimismo en cuestión de unas semanas. El estudio asegura que si bien la mayoría respalda las estrategias del presidente López Obrador en esta crisis, los mexicanos piden tener prioridades. No están tan convencidos de que la prioridad sea continuar con los proyectos que estaban planeados. Es que el plan de rescate económico del gobierno no frena la refinería de Dos Bocas ni otros megaproyectos. Y lo que quieren ahora es sentir un alivio en su bolsillo. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.